¿No le ha pasado que ha visto algo y se le ha hecho bien chivo? ¿Pero qué significa esta palabra? Veamos qué nos dicen a continuación. Chivo. Bueno, que está bien talladito, está bonito, está bien fenomenal, ¿verdad? Sí, aquí hay la vaca, el toro. El chiquito, el pequeño. Puede ser un novillo, una vaca. La palabra chivo en el buen salvadoreño tiene dos explicaciones. La primera es para hacer referencia a una cabra bebé. Pero la segunda, que es la más utilizada a diario, es cuando queremos decir que algo está lindo, que está bastante bonito. Ese fue el salvadoreñismo de este día. Sigan en sintonía de Noticias Cuatro Visión.